Era el gato, el secretario y de ahí surgió Chabelo, o sea, ¿por qué? ¿Qué dijo? ¿Cuál fue la idea de tenerlo al aire? ¿No vino alguien? ¿O por qué se le prendió esa idea? Pues son cosas que no te importan a ti. ¿Cuántos actores vienen en el musical? ¿Qué te importa? Porque eres metiche tu hombre. No, era un drama, no era de chistes. Yo nunca he hecho chistes, yo soy dramático. Soy actor dramático. Como aquella del, ¿cómo se llama? El Valle de Lágrimas. No. Mercado de Lágrimas. Mercado de Lágrimas. ¿Y tú por qué te metes, eh? No, les digo a él, que es Mercado de Lágrimas, yo nada más le estoy ayudando. Ah, nada más. Sí, sí. Este es el secretario de la Choco, este es el gato. Sí, señorita Choco, aquí estoy, de hecho estoy hincado, le hablo hincado desde acá abajo, donde pertenezco. Hoy es el jueves. Qué bueno que estás enterado de lo que eres, eh. El lado oscuro de Javier López Chabelo En más de una ocasión, el actor y comediante de la televisión mexicana tuvo actitudes cuestionables y calificadas como groseras durante ciertas entrevistas. Es innegable decir que México creció viendo a Chabelo, por lo que su muerte, ha simbrado los corazones de muchos, dejando en luto no solo a la opinión pública y al mundo de los espectáculos, sino también a muchas familias mexicanas. Conocido como el amigo de todos los niños, es bien sabido que para la prensa e incluso para sus mismos fans, se mantuvo en la mira del ojo público por sus desplantes y su actitud tajante. Mientras Chabelo, el amigo de todos los niños, tenía una actitud amable y carismática, Javier López era un polo opuesto, con una serie de polémicas a lo largo de su carrera. Una de las polémicas más significativas fue cuando la actriz Alexandra Beffer lo señaló de ofrecerle una oportunidad en la televisión, en el programa La Cuchufleta, a cambio de un favor de carácter sexual. Le dije que era muy importante regresar a la televisión porque tenía la preparación necesaria en el medio y que sería para mí un privilegio trabajar con él. Y me respondió, de ti depende regresar. Un rapidín y estás al aire, contó la mujer a la revista TV Notas. También la actriz y comediante, Lucila Mariscal, contó que ella a los 16 años le gustaba mucho ir a Televisa. Y un día estando en la cafetería, entró Chabelo y se le quedó mirando fijamente. Luego se le acercó y le preguntó si quería trabajar en su programa, a lo que ella muy emocionada respondió que sí. Que tenía que hacer y él le dijo, yo te meto, vas a ir y así vas a empezar. Y después yo te doy una ayudadita. Lucila dijo que ese día sí fue al programa, pero ya no se presentó al día siguiente. Pues por las miradas de él pensó que le iba a pedir algo más. Han sido diversas las ocasiones en las que Javier López Chabelo ha tenido desplantes y groserías con la prensa. Un momento bastante incómodo fue el que vivió la reportera Paola Rojas en una entrevista con el comediante, donde la llamó gorrona, mientras se encontraban promocionando un evento navideño. Miren qué feliz soy. Estoy con Chabelo, con Javier López Chabelo, encantada, porque me acaba de invitar a la Villa de Santa Claus. No la invité, tiene que pagar su boleto. Ah, bueno, me acaba de comentar que va a presentar a la Villa de Santa Claus. Pero su boleto lo compro, ¿sabes? Por supuesto, por supuesto. Si gorrona a estas alturas, imagínese nomás. No, yo no quería decirle, pero no quiero decirle, porque de hecho está en gorrona. A ver, en México 22 y 23 de diciembre, y estarán antes el siguiente fin de semana. En otra ocasión, Chabelo fue interceptado por reporteros que le preguntaron por su vida personal, tema que siempre le ha molestado, por lo que reaccionó de una forma un tanto agresiva, y muy enfadado pidió que no lo volvieran a molestar. Es difícil como figura pública, después de que se le relacionó con una hija menor. Es difícil, señor, mantener este tipo de imágenes. 14 veces, te lo he dicho, 14 veces. Una vez más, te lo voy a repetir. Lo único público mío es mi trabajo. Señor, pero su imagen también. Que sea la última vez, te lo pido, de favor. Sí, señor. Yo no me meto en tu vida. Pero, señor, no tiene por qué. No te metas en mi vida, ni usted tampoco. ¿Ok? Señor. Lo único público mío es mi trabajo. De los desplantes más recordados de Javier López Chabelo a la prensa, fue hacia la reportera Karina Monroy, de la cadena Telemundo. Pues luego de unos cuantos minutos, el comediante decidió responder con comentarios sin sentido y con un semblante serio. ¿Cuántos años ya trabajando para los niños? Preguntó la periodista, sin imaginarse que la respuesta de Chabelo sería negativa. ¿Qué le importa? Tras la inesperada respuesta, Karina Monroy intentó bromear con la situación. ¡Qué grosero! Bueno, muchos años. Chabelo respondió. ¿Grosero por qué? ¿Por qué, ustedes? Preguntona. La respuesta que más asombró a los televidentes es cuando le cuestionó sobre su cena de Navidad. ¿A usted qué le importa? Usted es bien preguntona. En Navidad voy a comer unos taquitos de caca y unos huevos de gato. ¡Ay, qué grosero! No, grosero, ¿por qué? Muchos años ya. ¿Por qué ustedes preguntona? ¿De verdad usted hace el pavo o qué cocina usted? ¿A usted qué le importa? Pues es que imagínese. No, usted es bien preguntona, ¿eh? Sí, la verdad quiero saber muchas cosas de usted. ¿Y qué va a guisar ahora en Navidad? No le digo que esté bien preguntona. ¿Qué le importa, señorita? Quiero saber qué va a comer en Navidad. Pues en Navidad es que no me gustan. Y la lista sigue. Como muchos recuerdan en los ayeres del programa En Familia con Chabelo, Eugenio Derbez, quien era muy joven, participaba en dicho programa como edecán. Y en un momento dado, Chabelo le da una cachetada con sus tarjetas diciéndole ¡Hable bien! ¡Hable bien! ¡Que se te entienda, chamaco! Y cierta vez que Chabelo fue invitado al programa Miembros al Aire, Mauricio Castillo hizo una imitación del comediante y dijo que le daba un poco de pena. A lo que Chabelo le dijo, ¿qué te da pena? Hablar contigo así, mano, contestó. A lo que Chabelo le vuelve a cuestionar, ¿por qué te da pena? Y como Mauricio Castillo tardó un poco en responderle, le gritó, ¡Contéstame! Y le dio un zape, desatando más las risas del público. En Familia con Chabelo fue el programa más exitoso y longevo que se transmitió durante 48 años. El 20 de diciembre de 2015, el actor anunció su retiro de Televisa y el final del programa, siendo él una de las figuras más importantes de la televisión mexicana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!